Neurosis y ánimo. Episodio número cuarenta y uno. Cuarenta y uno. Ya estamos muy cerca de la recta final. Ya estamos acercándonos al episodio cien, el final inminente de Neurosis y ánimo. En el cincuenta. Los domingos también tenemos el episodio con invitado, que el pasado estuvo Alexa y qué risa loca, ¿eh? Pero esos son pilones, ¿no? No, esos son pilones. ¿Qué ibas a decir, perdón? Que en el episodio cincuenta llegamos a tener un mariachi que ya nos empezara a tocar las golondrinas. Como que se va acercando a nuestra muerte. Así como que ya se están acercando. Estaba pensando que en dos trabajos está bien nalguear gente. En el porno y en el fútbol. Y los que hacen masajes, ¿no? ¿Qué? En los masajes te nalguean. Sí, pues te pasan como un rodillo o cosas así. No, no, no. Yo hablo de una nalgadita acá. Que estás haciendo una escena. O que mete gol tu compañero. O en el americano, ¿no? También en el americano también es como muy... En el americano... De que así, de que anotan y llegan y... ¿Sabes qué es también muy americano? Tener un medio tiempo de siete millones de dólares que no se ven. Que no se notan. Pobre del The Weeknd. Ya sé que fue hace un rato, pero pobre del chavo de este del Weeknd. Del The Weeknd. Pobre del The Weeknd, güey. Pobre de mi The Weeknd. Porque es que pinche gente ya quiere un show mega cabrón de todo. Nos malacostumbró la vida. Netflix con sus megaproducciones. Scorsese con la cantidad de dinero que le dan para hacer sus películas. Once Upon a Time in Hollywood. Netflix con The Irishman. El Super Bowl con Beyoncé. El Super Bowl con Lady Gaga. El Super Bowl con invitados. El Super Bowl con J-Lo, Shakira, J Balvin. Y Bad Bunny. Tu Bad Bunny y tu chingada madre. También va a estar invitada. Entonces la gente, pues ya ve al The Weeknd solo. Que por mi vas que se está arribando. A este chavo, el The Weeknd. Abel se llama. ¿Sabes qué se llama Abel? Sí. Tiene nombre de portero de edificio, ¿no? Don Abel, buenas noches. O de pastor, ¿no? Buenas noches. Abren con el pastor Abel. Porque me los caché que estuvieron viendo el Golden en la noche. Sí, sí. Y este de... Y entonces este de The Weeknd presenta su show acá. Y la banda, ¿sabes qué? Chinga tu madre, The Weeknd. Antes se gastó un chingo de feria, güey. ¿Dónde está Daft Punk? Oigan, Daft Punk tiene como 10 años. Que no se paran un escenario, ¿no? Dale verga el Weeknd. Cállate, Abel. ¿Dónde está el Daft Punk, güey? ¿Dónde está Ariana Grande? ¿Por qué no salió nadie contigo, bro? Oigan, pero yo nunca dije que iban a salir. Chinga tu madre. ¿Por qué no los conseguís? Pinche egocéntrico. Oigan, pero yo quería cállate la boca, güey. Y los productores. Bueno, si algo aprendemos es que... Si algo aprendimos de este Super Bowl es que la gente quiere un chingo de actos. Que la gente ya quiere Coachella en 20 minutos. Que nunca va a estar conforme, ¿no? Ya en 10 años. Güey, ¿sólo hubo 6 músicos a la mitad del Super Bowl? ¿Sólo hubo 6 artistas? ¿Qué basura fue ese, güey? Ya sé. Un mago. Que haya un mago, güey. Sí. Pero haciendo... O sea, por persona. Ajá. Por persona en el estadio. Que le está haciendo trucos de magia a cada uno. Trucos de magia por zona, ¿no? Ajá. Ok, a ver, ¿quién sigue? ¿Tú? Su cartita. Te la diviné. El 8. Ah, el que sigue. Todos al mismo tiempo. ¿Te acuerdas el video de... Aquí está. Lo estoy corriendo aquí. Cuando Justin Timberlake está cantando en medio del Super Bowl. Y un niño está junto a él y se muere pálido. Porque dice... Fuck. No sabía que iba a estar en tele internacional junto a Justin Timberlake. ¿Qué hago? Entonces sacó su celular. Mi idiota, güey. Porque si quiere tomar una selfie. Como... No necesitas tomarte una selfie. Estás en televisión internacional. Luego le tomaste una puta foto a la tele. Pero ese güey... Ay, tengo a Justin Timberlake al lado. Así que... Entonces ves al güey conflictado porque dice... Necesito compartir mi vida, güey. Ay, no. Necesito compartir este momento. Ponte a pensar que... Si no lo hubiera hecho, también sus amigos lo he hecho. Estás bien pendejo, güey. No, no, no. Yo le hubiera dicho a mis amigos... Pendejos ustedes, güey. Yo estaba cantando Rock Your Body... Al lado del ídolo pop. Me hubiera agarrado sus chinitos. Me hubiera agarrado sus chinitos. Yo le hubiera hecho al lado... Me hubiera hecho más viral. Como que vayas, ¿no? Sí. Como tía. Como tía, güey. Ah, como ese niño que empieza a echar un concurso de cámaras. De miradas con una cámara. En un partido de béisbol. Porque no hay nada que hacer en el béisbol. Son cinco horas de un juego. Como el morrillo que tiene una raqueta y que la hace así. Ajá, que está atrás de una de ping-pong. Todos estos videos los estamos corriendo. Para no tener que pensar. Porque tiene su raquetita de ping-pong y está... Está atrás de ella y está. Y de repente viene así. Me fascina. El morro pintando pito, güey. Estaba viendo el programa del barbecue en Netflix. Netflix ya tiene el programa de todo. De todo. ¿Cuánto falta para el de los ingenieros de audio? ¿Cuánto falta para el programa de Netflix del café, güey? ¿Cuánto falta para el del café? Para... Este hombre es el mejor coffeemaker en la ciudad. Porque si me consiguen a los mejores de los mejores... El mejor en palillo chino, ¿no? El mejor. Ajá. El mejor de todo, güey. Se avienta seis juegos quitando palos acá sin mover nada, güey. Esa gente son los verdaderos apasionados de las maquinitas. ¡Ay, un mexicano! La verdad es que yo me la paso en Recorcholis todo el día. La verdad es que me encanta estar en las maquinitas de Recorcholis. Y por eso venimos aquí con toda la esperanza. Pues ahora sí que ganar todos los boletitos. ¿Cuántos tíquets? Y que pongan al tipo este de lentes que conduce todos los programas de Netflix. ¿Cuántos tíquets? Hola y bienvenidos a ¿Cuántos tíquets? Hola y bienvenidos a ¿Cuántos tíquets? En el programa de hoy tienes que concursar para ganar la mayor cantidad de tickets adentro de un Recorcholis, adentro de unas maquinitas. ¿Cómo se les puede decir a las maquinitas? Pues maquinitas, ¿no? Pues sí, ¿no? Y después de eso sacan así el que mejor cuenta los tickets. El que los mete más rápido a las maquinitas. Tienes mil tickets. Para el reto de eliminación tienen que ingresar los tickets al contador de tickets. Y están partidos en diferentes. Entonces tienes que estar... ¡Oh, Dios mío, viejo! Simplemente quiero insertar los tickets. ¡Oh, no! Se me trabó la máquina. Se me trabó la máquina. Ya hay una de gente que decora jardines. ¿Se han visto ese? Hay que ser de los que decoran jardines. El del vidrio soplado. Que ya lo habíamos dicho. Ese ya. Es como el stand-up comedy, el del vidrio soplado. A veces no da risa. A veces el vidrio se rompe. Fue culpa de nadie. Fue culpa un poco del comediante. Fue culpa un poco del idiota que estaba soplando el vidrio. Pero es algo que... No sabes si va a pasar. Yo ahí lo veo. ¡Ah, eso es como un open mic! Así. Lo que escuchas que se rompe es el corazón del pendejo que no cayó su chiste. ¿No? ¡Ay, güey! Están unos concursos de ídolos del open ahorita. Si los inscribieron, ya se la penaron. Pero la gente que está participando, me da mucha risa el prospecto que es chistoso en la oficina. ¡Güey! ¡Güey! ¡Qué deberías de ir, güey! ¡Eres cagado en la oficina, güey! Y llegas y no eres cagado en el open. ¡Ve y cuenta la historia de Martita! Y escuchas cómo se les rompe su corazón, pero sigan sus sueños. No olviden seguir sus sueños y perseguir sus aptitudes. Aquí siempre se ha promocionado eso. Recuerden diferenciar la actitud entre la aptitud. A mí me encantaría ser productor de hip hop, pero estoy bien idiota. O sea, ya he visto videos de cuando Tiny produce canciones y digo... ¡No entiendo el programa! ¡Estas son como matemáticas para mí! Y Tiny dice... ¡Ahora, Pati, aquí la canción! Lo que pasa es que sentí la melodía en la cabeza. Y por eso la hice... ¡Wey, mis melodías en la cabeza son... ¡Mere, mere, 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 mere! Una rola bien conocida, ¿no? Sí, güey. ¿Cómo funcionaría con esta rola? Me paro cantando Elvis Crespo suavemente. ¡Bésame! Sí, ahí estaría bien verga ese son... Ajá, estaría bien chido que me te vea suavemente bésame o algo así. O mis soundtracks que te decía que hago cuando estoy corriendo hacia algún lugar tarde y le hago como... Y no entiendo mi cubrebocas así... Y cuando te vas acercando ya, cuando te vas acercando a lo que estás buscando empiezas una maravilla. El punto es que me encantaría ser productor de Hip Hop, ¿ok? Abajo. Pero nos lo va a poner aquí a este bellísimo alebrije que me regalaron mis amigos de Netflix. ¡Name Dropping! Ahí está. ¡Ay, no, qué bello! Diferenciar la actitud entre la actitud. Entonces me encantaría ser productor de Hip Hop como Mike Dean o Frank Dukes. No me sale. ¿Sabes qué me salen? Los chistes. Entonces por eso me digo a los chistes. Exacto. Cada quien a su... Zapatos. Zapatos a sus zapatos. Exacto. Y no importa si la vocación la descubres tarde. No hay un tarde. Hay gente que a los treinta y tantos años la descubre y está bien. El chiste es que en el proceso estás aprendiendo cosas y estás viviendo. Entonces cada quien a su momento no pasa nada. No se presionen, Chávez. Tropa. Tropax. Tropax. Tropax Cabanax. Entonces, esta gente de los reality shows es la mejor de la mejor para estas cosas. Y también es gente curiosamente loca para que funcione en el reality show. Oigan, qué divertido metan a este tipo que es muy irónico. Este tipo está muy raro todo lo que dice, lo que necesitamos en el reality show. Ciertos personajes loquitos. Que son los divertidos. Perdón. El que dices, qué raras cosas dice este güey. Lo necesito en mi reality show para que siga diciendo cosas raras frente a una cámara. Necesito a este sociópata activo participando en un reality show. Y entonces, entran a este reality show. Son muy felices en él. Les apasionan mucho. Se ganan un premio. Y durante el proceso te das cuenta de lo mucho que les importa este tema. Yo no sabía que a la... A lo que voy es que no le importaba... No sabía que le importaba tanto a la gente el barbecue. Entiendo que es muy rico el barbecue y que hay competencias. Ok. No sabía que le importaba tanto a la gente el barbecue. Que les importaba tantísimo el barbecue. Eso es su vida. O sea, hasta los jueces dicen así como... Les dicen como, qué tal que la carne... Le dice el conductor. La carne es rico cuando se despega sola, ¿no? O sea, como que hasta cuando se cae del hueso. No, no quiero que se caiga de mi hueso. No quiero que se caiga la carne. Pero lo puedes desprender muy fácilmente. Pero se emputa el güey. O sea, el punto es que se enoja el güey. Y no vuelvas a mencionar ese tema casi, casi. Me importa mucho el barbecue. Para mí el barbecue es una comida que se me antoja a veces. Y para las personas que están en ese concurso y muchos otros es como... Esto es lo más importante de mi vida. Esto tiene que estar pasando. Prender una leña, meter carne y que esto suceda y que esté pasado de verga. Un güey le inyecta barbecue a la carne porque dice que quiere que los jueces muerdan la carne... Y sientan la barbecue. ¡Es su vida! Los del video soplado... Me encanta que le dan una identidad a un grupo de gente. A primera vista parece raro. Y dices, no mames que los sopladores de vidrio existen. Y existe como... Él es John Morsons, el más respetado de los sopladores de vidrio. Oh, John Morsons está aquí ya, John Morsons. Hola, soy John Morsons. Además de decir cosas raras, soy el güey de los sopladores de vidrio. El más peculiar. Entonces tienen ahí a John Morsons. Y John Morsons es una celebridad en el mundo del vidrio soplado. Y de repente te lo presentan como una celebridad gigantesca. Lo que quiero decir con todo esto es que la Netflix se encarga de mostrarte que esos pequeños círculos que son... Rechazados. Tienen una pertenencia en este mundo. Y existe gente para cada quien. Y así como el internet es horrible y permite que se reúna gente horrible que se mete al Capitolio en Estados Unidos. También el internet permite que se reúna gente chida que dice... Hay que comprar todos los vuelos para un rally de Trump y no hay que llegar. Entonces que esté vacío su rally. Y lo mismo ha sabido unir como muchas comunidades. O sea, te digo, para mal, ¿no? Pero en 4chan, ¿cuánta gente no se hace amigos? ¿Cuánta gente no ha hecho amigos gracias a fucking Fortnite? Sí. Eso, güey. Está bien padre, cabrón. O sea, se meten los chavos a la compu. Abren el ordenador, mano. Si entran ahí a una cosa que se llama TikTok. Y se hacen amigos bailando de otros amigos que están bailando, cabrón. Japoneses. No, Japones. Me pone la pitufa a este chavo que se llama Lalo de Miguel. No manches la risa con Paco, perdón. Este de Miguel no sabe la risa que le hace de maestra. No, 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 chavo. No, no, no. Esta chica la early. No, pero es que están picudos. Yo ahí me paso todo el día, cabrón. Yo al principio que no, que no quiero bajar esto. Que me dicen, papá, chécalo. O sea, ahí me tienes con los enanos viendo el... Este te puede gustar. Quería supervisarlos, ¿no, cabrón? Y están bien divertidos, mano. Nos habló el padre Agustín de eso, cabrón. Que hay que supervisarles las redes. O sea, ahí me senté con los enanos. Le dije, a ver, enano, muéstranme. A ver, muéstrame el TikTok. No, todo bien. Ándale, pues. Una que otra grosería. Hay una que otra cosa ahí, pero... Pero, pues, no más de las que escuchan ahí en el club, cabrón. Claro. De las ahí en el Pumitas. Están jugando en la cantera de Pumitas, cabrón. Y vean las cosas que gritan. Sí, no. Están ahí hasta el entrenador. Le digo, enano, tú no las repitas, cabrón. Pero, pues, ahí luego me escuchan cuando vienen a jugar los del dominó. Cuando vienen los compas a jugar el cubilete. No, no. Los miércolitos. Ahí se nos suelta la basura por la boca, cabrón. Tenemos ahora sí que vocabulario de pirata. Me dice mi esposa, lávate los jeans con jabón, cabrón. Porque hasta te ha de apestar de tanto impurio que dijiste, ¿no? Pero con jabón sote, bro. Es que, sí, cabrón, no manches. La pasamos hablando de conchas y otros panes, cabrón. Y la seca. Odio a este personaje, pero lo amo al mismo tiempo. Sí, lo que tienes es esa regresión, ¿no? Así de que has visto a gente que te habla así y dices, ¡ay! Qué bonito que el reality show le dé esa oportunidad a la gente de identificarse como personas. De ser alguien y mostrarnos la diversificación. Al igual que el internet. Ahora, ¿qué está muy mal en los reality shows? Que los infartan. Los tienen al borde. Sí. Mucho estrés. Llamados largos. Y me choca cuando... Deja tú de llamados largos. Ahí viven, güey. Deja tú eso, güey. No dejan de estar ahí. Deja tú eso. Cuando les dicen, tú estás fuera. ¡No! Pero de la expulsión te vas a quedar aquí. ¡Chinga tu madre, güey! Te voy a agarrar a vergasos. No hagas esa broma. Te voy a agarrar a vergasos. Juez Barbecue. ¡Chinga tu madre! ¿Por qué me haces esto? ¿No ves la cantidad de presión que estoy teniendo? Soy una señora, güey. Porque luego, insisto, participan muchas personas grandes. Hay una señora ruca y ahí infartándose. Un día un reality show va a infartar a alguien. Un día alguien así va a estar cocinando. De por sí los quiebran. Van a estar cocinando algo y se va a derrumbar un güey. ¿Cuántos futbolistas mueren en la cancha? No tengo el número, pero ha habido algunos. Y eso que nada, están dos horas, ¿no? Y eso que nada... No es menos de dos horas, güey. Y ahí en los reality shows les ponen unas chingas. Desafío sobre fuego. Para el siguiente reto tienen tres días. ¿Qué, güey? Tres días haciendo algo, güey. Y aparte lo dice... Yo estoy jugando con lumbre, güey. Sí, güey. Acá... En este, igual, el barbecue... Para el siguiente reto tienen seis horas. Y de repente la banda como... Es muy poco tiempo. ¿Qué? No. Entonces, nomás que no les hagan al final. Nada más una petición a todos los jueces de los reality shows. Pido una cámara. Una petición a todos los jueces de los reality shows. No sean pasados de lanza cuando expulsen gente. Digan, ya se va este güey. Listo. Yo sería un juez que hablaría en chinga. A ver, y el expulsado es este güey por pendejo. Es más, ahí le alargaría. Lo rantearía contra él. A ver. Güey, la cagaste en esto. Sí. Tú lo sabes. Tú lo sabes. Está grabado. Está grabado, güey. O sea, güey. Tranquilo, güey. O sea... Exacto. Justo eso haría. Justo eso haría. En vez de decir, el siguiente expulsado es... Comercial. Eres tú. Y decía el expulsado, le diría. Como... El expulsado fue Bob. Bob. La neta, te pasaste de verga, güey. Estuviste cagándola todo el episodio, güey. Quedó súper salado esto. ¿Probaste el carbón que nos serviste, güey? ¡Guácala! ¡Qué asco! Sabía como a chuparle las pinches patas de mi mamá, güey. Sabía... No me gustó la experiencia, güey. No me gustó la experiencia de tu platillo, güey. Apestas en la cocina. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí, güey? Agarra una patineta y ponla a la verga, güey. Aquí traje tu patineta y ponla a la verga, güey. Cocinas... ¡Cocinas horrible! Esa es la garganta. ¿Por qué es tan grosero? Soy ese tipo de juez, güey. Al menos no estoy causando estrés. Solo estoy lastimándolo. Sí, sí se pasan de las... Ay, pero es broma. Todo esto. Tampoco le gustan a los veganos. Los veganos dicen como... ¡Ay, otro programa que no podemos ver, güey! Aquí hay muchos cadáveres. Lo hablábamos en el de cuchillos, ¿no? Tenemos aquí lista de cosas que no le gustan a los veganos. Podría hacer eso para la hora feliz. Cosas que no le gustan a los veganos. Las turbinas de los aviones. No, porque me dijo mi primo que... El que estudia aviación, que pues hay que probarlas con pájaros. Entonces... A los veganos no les gustan las pruebas de turbinas. A los veganos no les gusta desafío sobre fuego porque cortan cadáveres. A los veganos no les gusta el programa de la barbecue. Menos. No les gusta. ¿Sabes qué les encanta a los veganos? La tensión, güey. ¿Cuánto tiempo...? Ya sé que está medio trillado el chiste, pero ¿cuánto tiempo que conoces a un vegano te está diciendo que es vegano? ¿Dos segundos? ¿Cómo estás? Pues aquí siendo vegano. Aparte como vegano no te puedes quedar hasta el final de la peda. ¿Qué pedimos? ¿Tacos? Pídele unos nopales y los frijoles que llegan se los dejan. No, es que no me los hacen ahí con la grasita donde está la carne. Luego me sabe cómo... ¿Qué más quieres que hagamos, brother? Nada en contra de los... Trégale unas jicaletas. A ver. Imagínate así. Oye, necesite algo picocito para la... Para así, para ahorita que ando medio pedón. Trégale una jicaleta, güey. A ver, nada en contra de los veganos, pero qué aburridos. Sí, sí, sí. Está chida su vida, pero... Pero qué aburridos. Sí. Me gustaría tener esa sensibilidad para así poder decir. Voy a no entrar a los hastaquitos porque murieron unos cerditos. Pero... No la tengo. Claro. No, y respeto a todos los veganos. Un aplauso. Ahí estén y promuevan no y sigan avisando y... Y se les reconoce. Diario hacen una lucha, aunque hay un dato que reconoce que muchos cuando están en la peda se chingan sus taquitos, güey. La neta, sí he comido carne, pedo, güey. La neta, güey. Los tacos al pastor. No, y me cayeron bien pesados, güey. No, güey. No sabes, güey. La neta, está bien cabrón, güey. Me cayeron bien pesados, güey. Pero pues me los eché, ¿no? Una quesadillita, güey. ¿Por qué amo tanto el formato documental? Tú sabes que amo el documental. Estuve hablando de reality shows desde hace rato. Sí, sí, sí. Porque es la vida real. Es la vida real. Que es lo que a la gente hoy le gusta en día, ¿no? Sí, hoy en día le gusta. Hoy en día le gusta, perdón. El viernes en Masterchef viste a un güey quebrarse al salir. Lo viste llorar. Ay, güey. Y te quebró un poquito. Sí. Una de dos. O eres un naco o te sensibilizaste porque te pudiste conectar con una persona. Me quedo con la dos, güey. Sí, claro, güey, güey. Es la vida real. Pobre tipo, güey. La realidad supera la ficción. Por eso me fascina el formato documental. Porque de repente la ficción sabes un poquito para dónde va. Como cuando mi mamá estaba viendo Coco y dice, ay, yo sí pensé que Miguel se iba a quedar en la tierra de los muertos. Qué chido ser tu mamá. Yo nunca pensé eso porque es una película de Pixar. Entonces, justo el documental logra esta mamada que es ¿qué va a pasar? Nunca sé qué va a pasar. Nunca sé qué va a pasar. Estoy teniendo los sentimientos y las decisiones reales de unas personas. Por eso son tan interesantes. Creo que ya le toca a este, ¿no? Porque vas viendo y conforme va llegando el final, dices, güey, los que cocinan bien cabrón son estos. Y pues obviamente los más cabrones pues en un punto tienen que llegar a tres y pues se van a ir todos, güey. Y sí, este viernes lo sentí muy feo, güey. No, pero ya no estoy hablando de Masterchef, güey. Sí. Y Rodrigo, la neta ya dejen al The Weeknd en paz, güey. No, pero es el güey. La neta se lo traen de bajada, güey. Estamos hablando de que sí es real y todo esto. Del docu, pero el documental en general, güey. Y el formato documental, las sorpresas que te da, güey. Es real esa mierda, güey. No está guionada. Porque la reality TV está un poquito guionada. Era lo que iba. De repente ya vas viendo quién probablemente puede ir saliendo. No, yo hablo de que está un poquito guionada para que vaya sucediendo como sucede. El documental solo sorprende. Por eso amo el formato documental. Recomiendo el formato documental. Consuman formato documental porque es el que más entretenido va a ser. Nunca saben qué coño va a pasar. Nunca saben qué coño va a pasar. Hoy me tenía que parar a las cinco y media de la mañana. Y mi cerebro bien amable dijo, ¡Ay, no te preocupes! ¿Qué te parece desde las cuatro? ¿Qué te parece si no dormimos? ¿Qué te parece si te vas sin dormir? ¿Qué te parece si vas y chingas a tu madre? Dice el cuerpo. Dile, ¡Ah, bueno! Pues no vas a dormir hoy, bro. Entonces no puedes dormir y le decía al cerebro, ¡Vamos, güey, cerebro! Va a estar largo el día. Porque hoy es un buen día. Me pone contento porque tengo varias cosas que hacer. Pero es un día largo. Entonces le decía al cerebro, cerebro, en la noche vas a estar bien cansado, güey. No vas a querer trabajar y vas a tener que seguir trabajando. Y dice al cerebro, ¡No! Sí, pues no me importa. Entonces ya vieron, intenté. Estuve ahí en la cama con esta fantasía estúpida como de, ahorita debería parar de hacer ejercicio y cosa que nunca hago, ¿no? Tal vez ahorita debería hacer un poco de ejercicio. Y pues no. Y pues no. Hoy no, mañana. Mañana quizás. O sea, nunca es ahora. La verdad, nunca voy a hacer esos cabrones que paran a las cuatro de la mañana de ejercicio. A veces me acuesto a las cuatro de la mañana. Creo que hoy es un buen día para retomarlo, güey. O sea, ya, o sea, ya llevas mucho rato Oye, güey, entonces te estaba contando. No, no, no te hagas loco. Te estaba contando que... Ya retoma el ejercicio. Se paró mi cuerpo. ¡Cállate la boca! ¿Tú de qué hablas, idiota? Ya retómalo. ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? Llegaste rodando a mi casa. Te vas a ir rebotando, güey. Ya retómalo. Te enojas cuando no has comido. Te enojas cuando no has... Eres una persona que se pone violenta cuando no ha comido. Sí, sí. Bastante violenta. Y me estás hablando de esto cuando tengo un fantástico punto y es... ¿Por qué la gente a veces cuando se tiene que parar tan temprano se siente cansada desde un día antes? ¿Sabes? ¡Es que me paro temprano! Y se sienten más cansados que los demás y están como más agotados. Se agobia. ¿Por qué a veces se despierta un poco antes del cerebro? Porque... Me lo explicó una amiga. El cansancio empieza a llegar antes porque el cuerpo te está empezando a cobrar factura. Empieza a administrar su cansancio. Dice... No sé. No sé. Mañana vamos a estar muy activos. Tal vez ya deberíamos dormirnos. A veces es ficticio porque no te quedas durmiendo hasta tarde. Pero entonces el cuerpo dice como... No sé. Tal vez ya es hora. Tal vez ya es hora. No, y aparte tu cuerpo está acostumbrado a un ciclo de que ya si sabes que te duermes a las 2 de la mañana, güey. Y te despiertas a las 9, 10. Ajá, pero entonces esas veces... Cuando tienes que parar a las 5 y media el cuerpo empieza. No sé. Tal vez ya deberíamos acostarnos. No sé. Y luego a las 4 de la mañana no sé por qué alguna vez. A veces el cerebro dice como... ¡Ey! Creo que ya de verdad... Recuerdo que a las 5 y media nos tenemos que despertar. ¿Cómo estamos? ¡Bien! ¿Te puedes dormir? Y a veces te dice... Ok. Y se duerme. Pero a veces te dice... ¡No! ¿Cómo vamos? Sí, aparte no te quieres quedar dormido. ¿Qué tal va a estar el día de hoy? Ajá, y no te quieres quedar dormido. Entonces tu cerebro empieza ¡¿Qué tal vamos?! Y cuando te empiezas a intentar quedar dormido suena la alarma. Ya me paré temprano y pude salir durante la noche y entendí eso de al que madruga Dios lo ayuda. Exacto. Fue algo que yo también me quejaba mucho, güey. ¿Por qué me levanto tan temprano si puedo levantarme más tarde? Eso a mí me pasa muy seguido. Y alguien me dijo ¡Pues ya levántate, güey! O sea... Ya te levantas a las cuatro a hacer ejercicio, ¿verdad? No. A hacer tu Krav Maga. No, no. Ah, es que pensé que estabas predicándonos con el ejemplo, güey. Sí, me levanto temprano. O sea, no tan temprano pero sí siempre como un siete y media, ocho. Y ando como levantando el primer ojo y de repente dices ¡Ay, otra media horita! O algo así. Y ya aprendí a levantarme. Muy bien. Muy bien. Digo, pero es que creo que tengo una rutina de sueño que me he acostumbrado a dormir temprano, bro. Muy bien. ¿A qué hora te dormí? Muy bien, Ro. Oigan, está el programa de sueño de Ro. ¿Cómo va a estar saliendo el sueñosis y ánimo, güey? Está buenísimo, güey. Está buenísimo, güey. Me encantó esta sección de cinco minutos en las que nos hablaste de tus ciclos de sueño, güey. Sí. Platícanos más, güey. ¿Te da envidia, bro? Platícanos más, güey. ¿Te da envidia, bro? No, porque... Seguramente la gente está interesadísima en tus ciclos de sueño. A las once de la noche me duermo, bro. ¿Y tú? ¿Y tú? Batalla ya desde ahorita ya estás rifándote un tiro con tu cerebro a las once de la noche de cien. ¡Ey, tenemos que dormir! ¡No! ¡No! ¡Soy nocturno! A ver, Rodrigo va a tener pronto su podcast donde él va a dar tips de sueño y nos va a platicar de sus ciclos de sueño porque está interesantísimo. Está interesantísimo. También te vas a platicar cuando viviste en Zacatecas, que se me hace una etapa padrísima e interesantísima de tu vida, güey. En la que muchos fines de semana no pasa nada. Sí pasan muchas cosas. Sí, sí. No, hombre. Que ibas, dabas la vuelta, iba a la mina, regresaba a la casa. Iba a la Alameda a dar una vueltecita. Hay unos charroncitos ahí. No, hombre. Nos sentamos ahí junto a la estatua que es un señor que está en una banca y digo, ¡Ay, no! Bien padre. ¿Sabes dónde más tiene una estatua con un señor así en una banca, güey? En McDonald's. Sí, es Ronald McDonald's. En Zacatecas. Y en McDonald's tienen una estatua con un... Sí, pero a la vez que al señor de Zacatecas no le gustan los niños, güey. A ver, Ronald McDonald's le gustan los niños pero para bien. Como de que, ¡Ey! ¿Quién quiere unas burgers, güey? ¡Ey! ¡Chillense estas burgers! Pero te acuerdas de ese video mitoso, Naco, que decía que un güey estaba sentado y dijo como, ¡Oh, qué cansado estoy! Y un Ronald McDonald's de eso se volvió y dijo como de que, ¿Sabes lo cansado que es mi trabajo? ¡Una cosa así! ¡No te acabas de eso! No, güey, hasta hace el video, güey. Hasta hace el video donde estás y él sale una silla de Ronald McDonald quieto, güey. O sea, está Ronald McDonald quieto, güey. Tu primo el cuento y estaba de terror. O sea, está Ronald McDonald quieto, güey. Él estaba en Ronald McDonald quieto. Ronald McDonald siempre me dio miedo, güey. Se sentó este chavo que se llamaba Pablo. Cállate, güey. Lo escuchó en la mano peluda, güey. Se sentó este chavo, güey. Y dice, no manches, estoy bien cansado. Y el Ronald McDonald, güey. Que no era uno real, güey. O sea, es el que está en la silla, güey. Ahora sí que como el señor que está en Zacatecas, güey. La estatua del señor de Zacatecas, güey. Entonces, el Ronald McDonald, güey, le dice, ¿Tú crees que yo no estoy cansado, güey? Se murió de un infarto, güey. No mames. Lo sacó el señor Maosan, güey. Lo sacó Carlos Trejo, güey. Hablando de... Hablando de Carlos Trejo. ¿Quién es su enemigo? ¿Carlos Trejo? Sí. Dios. Órale, qué fuerte. No, tengo un enemigo más fuerte. Bueno, pues al pendejo que me mandó esta serie de mensajes pendejos, le voy a decir tres cosas. El pito lo tengo... Ya, 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 ya. Ya debes de parar con eso, Ricardo. Es que quiero usar solo el sampleo de... Tres cosas. Ya. El pito lo tengo chico porque... Gracias, esto. Hasta ahí. Ya, ya. Debes de parar con eso. Ay, güey. No, perdón. Rodillo va a continuar con su podcast sobre el sueño, güey. Platícanos. ¿De qué color es tu pijama? No, es que ya... Cuéntanos de qué color es tu pijama, güey. De hecho, hay gente que nos mandó cuántas groserías son en total, güey. Ah, iba a haber un regalo para eso, ¿verdad? Sí, sí, sí. También, como regarrote... No, es como regalote nada. Ahora me probó. No la mame. Como regalote, en el Instagram sigue habiendo terapia para tipazos. Están divididos en dos secciones. Si la florecita está en profesional es que es una persona que ya está titulada. Si está en prácticas es porque está haciendo sus prácticas. Es decir, todavía no se titula. Está en el proceso y están ofreciendo terapia. Ya sea la primera sesión gratis y luego poder dirigirlos con alguien. Y asimismo están ofreciendo descuentos. Ustedes ingresan al Instagram de Neurosis y Ánimo. Se meten a las historias destacadas de Neurosis y Ánimo y buscan en su estado. Y en esta ocasión lo estamos expandiendo a países. Sí o sí, Rodrigo Escobar. Sí. Me la mamé con esa mención, ¿no, güey? Sí. Rodrigo Escobar. Permiso, se juega. 0705. Qué chingo su madre del panel, el PRI y morena. Que se agarren de la... Este comercial solamente va dirigido a socios de la tropa. ¿Te ha pasado eso cuando estás viendo televisión de cable? Sí. Pauta única para Argentina y... ¿Qué caso? Que la vea. Me encanta la publicidad, pero entonces no me impacta a mí esto. Hay alguien que está haciendo mal su trabajo. No, no, no. Estaba de frutilla. Hay alguien que está haciendo mal su trabajo, ¿no? Porque ahí te debes meter uno a México. Sí, mete acá uno a México. ¿Andas metido los comerciales? Sí, güey. En español los llevo, güey. Creo que Downey hay en México, güey. Pautas son únicas en Argentina. Me rebota esa publicidad así. No me entra, güey. Ajá, gracias. No, o sea, desde que hice para Argentina, o sea, no me entra porque igual no es para mí. O me hubieras dicho y hubiera ido a... No es para mí. Hubiera ido al baño. Ajá, o sea, si me anuncias Boeing, que sabes que me encanta el Boeing de Mango. Pauta solo válida para Colombia. No es Boeing de Mango. Aunque sea Boeing de Mango, no es para mí. Eso está. Uy, Boeing de Mango. Uf, un chabra o tal Boeing de Mango. Sí. Entonces, me paré temprano para este llamado y era hasta el ajusco. Sí. Entonces, fui muy arriba, fui muy arriba, pero me acordé cuando vivía por ahí, iba a la preparatoria por ahí y entonces fui pasando por varios rumbos, güey. Cuando pasé por... Fue muy bonito porque pasé y dije, ay, ahí vivía el gemel. ¿Te acuerdas si te conté a un compañero que era gemelo y le decíamos el gemel, ¿no? Algo conté aquí del gemel. No, has contado nada del gemel. Sí, un día conté aquí algo del gemel. Bueno, pasé por casa del gemel y dije, mames, ahí vivía el gemel, güey. Luego pasé y dije, ay, mames, ahí vivía Naomi. Luego pasamos por un lugar y dije, güey, aquí una vez invitamos unas morras a una fiesta. Todos idiotas, organizamos fiestas y imprimiamos volantitos y, ¿quién es una fiesta? Entonces, ahí invitamos una morra a una fiesta. Su flyercito. Y no fueron, obviamente, güey. Luego pasé más adelante como que ya sabes que mientras más subes a La Jusco, para quien no iba a la Ciudad de México, La Jusco es una zona, un cerro muy, 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 muy alto con muchísima, o sea, muchísima, muchísima altura. Puedes desconectarte de la ciudad. Puedes desconectarte de la ciudad y hace mucho frío y hay, ¿cómo hay de negocios? Que quesadillas, que el gocha, que, que este, que el arbolito de Navidad, que más quesadillas, que más gochas, que las, que las cabañas. Entonces, iba yo pasando y iba recordando más cosas y decía, güey, qué bonito, güey, qué bonito, por aquí, por aquí crece y lo estoy recorriendo. No sé si me puedes como recordar y recordar, perdón, pasar por los momentos y recordar precisamente momentitos así. Me acuerdo que empezamos a pasar por un, por un bosque y dije, güey, aquí escondimos un cadáver. Voy a ver si sigue. Güey, aquí fundamentamos el cadáver. Matamos un maestro, güey. O sea, esos alumnos que sacan al maestro. Eh, profesor, hágase el salón, no es justo. Nosotros en el, en el irlandés o farril matamos un maestro, güey. Por eso no, no conté, pero por eso me corrieron, güey. Sí. Nah, ya conté aquí por qué me corrieron, ¿no? No, lo, lo contaste en otro podcast. Ah, lo conté en otro podcast. ¿En dónde? En el de Dementes. Ah, lo conté en Dementes Podcast. Pues vayan a escuchar Dementes Podcast para que escuchen por qué me corrieron. Pero bueno, está bueno mencionar que te corrieron del irlandés o farril y tu tía era la... Mi tía, una tía lejana, güey. Chete a Leti, güey. Ay, no, salimos a la tía Leti que tiene su corazón en el lugar correcto. Pero sí está, está chido, ¿no? Esta es una anécdota, ¿no? Me corrieron de la escuela de un familiar. O sea, ahí no tuviste ningún... Así, es mi sobrino, se portó mal, bye. No, güey, me portaba chido. Te lo juro, me portaba chido. O sea, digo, no era el alumno ejemplar, pero no era para que me corrieran, güey. Y me hizo acá, me hizo complot, güey. Me hizo complot, güey. Sí, me has contado esa historia. Me hizo complot, me quería que los maestros me reprobaran, me dijeron, tú tía estás loca. Me dijeron dos maestros que me vieron, tú tía estás loca, güey. No te vamos a hacer eso. Pero, pero, pero prefiero mi chamba a que sigas aquí tú, güey. Así se pone la chingada. Mira, carnalito, de que te vayas tú a que me vaya yo. Esa fue la tía que me dijo, no pienses, no pienses, solo obedece. Ojalá. Mientras me metía un estrap, no es cierto, güey, no es cierto. Pero sonó muy fetichista esa frase, no pienses, solo razonas. Dos dedos en la garganta, güey. Si no, si no me sirves, no me sirves. Si no me estás sirviendo, no me sirves. Oye. No, seguro, digo, hace años no la veo, Alíjela. No, hace años no la veo, pero tiene su corazón en el lugar correcto. Correcto. Sí, no, un saludo a la tía Leti, güey. Ser le fall, Entonces, cuéntanos, ¿cómo va a estar tu programa del sueño? El sueño con Rodrigo Escobar. Sí, sueño. Más bien, es que sabes que duermo, pero no duermo, güey, es el problema. Voy, me acuesto y me levanto cansado. Pero bueno, eso va a estar en mi podcast. Si alguien quiere más, voy a hacer un grupo en Telegram como Rix y vamos a platicar del sueño. Oye, Telegram es como para tipazos, ¿no, güey? Memo Aponte, Rix, un tipazo tiene Telegram, güey. Yo voy a dejar que Gutiérrez cuenta con un Telegram, güey. Viste video que pensé que era falso, pero luego averigüé y si es real, que es de un abogado. Me parece que es un juicio y es por Zoom. Entonces, un abogado entra al juicio o me parece que están en una sesión. En una sesión y entonces entra un abogado, un señor, ¿no? En Texas ocurrió. Es que es un filtro de gatito. Entonces, es un gatito hablando así, pero como de gatito triste. en Texas, en Texas, me llego, ché! ¡Guau! Quiero que vean una película de este güey, del gatito abogado, con su carita triste de legal. Perdón, quisiera decirle que mi cliente es completamente inocente y voy a legal porque... pero no tengo que bañarme. No te preocupes, durante el juicio vamos a sacar las garras. abogado gatito, este verano en cines. Ese sería el corto, ¿no? Este verano en tu pantalla, abogado gatito. para todas las audiencias. Ese no soy un gato, esa es la primera escena de la película, cuando el personaje se convierte en gatito, güey. Que la noche platicó con Dios. Es un abogado muy malo y no le hace caso a sus hijos, entonces su hijo sopla las velas de cumpleaños y era como si a mi papá fuera un gato o algo así y al día siguiente como, oh no, es real, abogado gatito. Mi amor, ¿qué te ha pasado? No lo sé. Quizá con una bola de pelos. Están en una sala de juntas y de repente apuntan con un láser y podrán ver que estas son las proyecciones de la compañía. Licenciado Stormfield, ¿qué le pasa? Una aventura disparatada. El gato en español, Eugenio Derbez. ¿Dónde encuentro la bola? Y la gente, ah, huevo, es Eugenio Derbez, güey. El amo y el doblaje, güey. No más. Película de Abogado gatito, güey. La necesito ver. No más, el abogado gatito, gatito en el poder. Ay, ¿qué se llama gatito en el poder? Y hablo, hey, ¿por qué dicen eso? ¿Qué están diciendo de mí? No, 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 así se llama la película. Ah, ok. Y que salga de trajecito y todo, ¿no? Que ya después lo acepte y salga de trajecito y... Voy a estar por acá comiendo en restaurantes alrededor de la República. no, no tomes agua de esa cubeta. Ay, cabrón, pues así las cosas, güey. Pues sí, entonces, es momento de la reflexión. Toño Esquinka. Antes que nada, no me mandó nadie mis comfy jeans. Estamos en espera de el podcast de Rodrigo sobre el sueño, antes que nada. La playa de Jorge Campos que Rodrigo quiere, que cree que va a suceder un día, y mis comfy jeans. Unos comfy jeans para hombre, que veo unos pantalones que me levanten el culo, güey. De hecho, ya la hice más fácil. ¿Qué es lo único que estoy pidiendo? ¿Tú estás pidiendo tus comfy jeans? Lo único que estoy pidiendo son unos pantalones que me levanten el culo porque no tengo y veo que hay muchos pantalones que levantan el culo en el mercado femenino. Pero sí los vas a usar. Sí, me van a levantar el culo, güey. Se va a ver culo por primera vez en mi vida. O sea, ya te dije, si así tengo los cachetes y la gente, ¿cómo tengo las nalgas, güey? Tengo, parecen bolsa de queso cottage, así, todas como con hoyos. Sí. Que parecen queso chiapas. Parecen queso panela. Parece bolsa con agua. ¿Cómo bolsa? No, bolsa con queso. Parecen jocoque a medio proceso. No, no es cierto. O sea, son... También, ¿no dices? Sí, güey. Pero ahora que hagas ejercicio se te van a mejorar, güey. Hay una foto en la que la estoy enseñando y ya me acordé, Con Daniel Sosa. La voy a poner aquí. Aquí está. Nos la tomó un mendicuti. Sí. Y con esta foto nos largamos y tenemos que hacer la reflexión. Toño Esquinca de la semana. El que madruga, Dios y el panorama lo ayudan. Si eres ateo, el que madruga, el ambiente te ayuda. Exacto. Y... Te dura más el día. Ajá. Y recordar que lo que te... En un momento puede parecer que te haga diferente a los demás es lo que te hace único. Y vas a encontrar un círculo de gente grande o pequeño. Digo, no es lo mismo ser el guitarrista del grupo que el trompetista del grupo. Obviamente vas a conocer más guitarristas en común en tu vida y vas a tener un poco más de... ¿Cómo decirlo? Hay trabajos que te dan más oportunidades que otros. Nunca voy a llegar a ser tan grande siendo comediante como si lo fuera siendo un famoso rapero estadounidense. El público es más amplio. El güey que toca el triángulo entiende que no va a ser el cantante de la banda. Claro. Pero está haciendo algo que le mama. Pero estás haciendo algo que te mama y eso es lo que importa. Entonces nunca te sientas mal por lo que haces. Y lo he dicho otras veces, pero si eres la pieza de un engrane, no el líder de algo, es decir, formas parte de un sistema donde recibes órdenes y no las generas y eso te hace a ti completamente feliz, estás pleno, estás del otro lado. O sea, mientras estés haciendo algo que te haga feliz, te llene, esté relacionado con algo que te apasiona y al hacerlo te sientas útil en ello, continúa haciéndolo o continúa buscándolo. Cuando no se esté presente, búscalo y créalo por tu cuenta y créate tus oportunidades y vas a ver qué divertido cuando empiezas a encontrar gente en común y una comunidad. Yo siempre hablo desde el punto de vista comediante porque llevo ya casi 10 años haciéndolo, pero en el pinche stand-up hemos encontrado amigos en toda la República Mexicana. Sí. Gracias al stand-up comedy, gracias a una comunidad que se hace, digo, hay un estado más... ¿Qué otros pinches Querétaro nomás? También está Guadalajara el pinche el Pine y el Velarde, güey, o sea, es tanta banda, va a sonar muy mamador, pero es tanta banda que no puedo ni siquiera enlistarla porque son un chingo de amigos. Y se nos podrá olvidar algunos. Ajá, y por eso siempre lo digo, nunca voy a hablar mal de mi comunidad porque somos nosotros, güey, y eso es algo muy bonito de encontrar. Claro. Entonces, y se hablaron de documentales, entonces hay que ser reales, güey. Hay que ser reales como los documentales. ¿Eh? ¿Viste? Tiene unas barras. Hay que ser reales como los documentales, mirando fractales, dando nalgadas mientras estamos grabando unos pornos geniales, anales. Ya, eso fue todo, nos despedimos esta semana. Gracias por ser parte de Nolos y Ánimo. Se le ama muchísimo a la tropa. Gracias, tropa. Muchas gracias por escucharnos. No seríamos nada sin la tropa. Son el mayor engrane de esto. No seríamos nada sin la tropa. Ustedes no son un engrane, son el líder que nos guía. Te quiero mucho. Igual, güey. Voy a estar al pendiente de tu podcast, güey, en el sueño. Ténganlo presente. Nada más que va a salir a las dos de la mañana, güey. Para que agarren sueñitos. Sí, ¿no? Y para que lo escuches también, güey. Te quiero mucho. Yo también te quiero mucho. Y les quiero mucho a ustedes, tropa. No se olviden de la banda, güey, por favor. No se olviden de la banda. Nos vemos el domingo con invitade especiales y el próximo miércoles aquí en Nolos y Ánimo. Nos vemos. O ahí nos escuchan. Hagan lo que quieran. Por mí, arránquense los ojos. Pásenla chido. Hagan de su vida de un papalote y de su culo un pandero. Nada más pásenla bien. Pásenla bien. Ay, qué rico té verde con jengibre. Honeymore Una y otra vez Porque no todo se va a acabar no todo se va a acabar. ¡Gracias!